Yo quisiera hacer camino para que me caminaras Yo quisiera que por siempre tan solo en mi tu pensaras Yo quisiera hacer el agua con la que apagas tu sed Quisiera que le pusieras a mi cariño tu interés Quisiera hacer una lágrima de la que lloran tus ojos Que importa que resbalara y me secara en tu rostro Quisiera hacer lo mejor que tu desees en la vida Y el verso más importante de tu canción preferida Yo quisiera hacer la prenda que cubre tu desnudez Yo quisiera hacer el aire que te toca y no lo ves Para que me respiraras y estar dentro de tu sed Quisiera hacer una lágrima de la que lloran tus ojos Que importa que resbalara y me secara en tu rostro Quisiera hacer lo mejor que tu desees en la vida Y el verso más importante de tu canción preferida Quisiera hacer lo mejor que tu desees en la vida Quisiera hacer lo mejor que tu desees en la vida Quisiera hacer lo mejor que tu desees en la vida